Este año cumplimos los cuatro años que ya venimos trabajando. Nuestra institución realmente ha hecho algo muy positivo en todo este tema y bueno, estamos muy orgullosos de cómo está el taller. Tenemos el orgullo de que nos presentamos en el Festival de Villa María, en el Festival del Adulto Mayor, donde hubo otros ballet que se presentaron y nuestro adulto mayor de la institución sacó el premio de revelación del festival y bueno, para nosotros es un orgullo y bueno, sí, estamos trabajando muchísimo. Hoy llegamos a los 200 alumnos y bueno, trabajando como siempre. ¿Cómo se organizan estos talleres? ¿Son abiertos? ¿Todavía la gente se puede sumar en este año? Sí, hasta el mes que viene se puede sumar y estamos trabajando martes, miércoles y jueves ahí en el Club de los Abuelos, es totalmente gratuito y los horarios son en distintos horarios, se van dando las clases a distintos grupos y bueno, se pueden inscribir ahí o aquí en la institución. ¿Y cuál es la importancia de estas actividades comunitarias también desde la cooperativa, proponerlas y fomentarlas a ustedes? Bueno, mira, realmente es un orgullo y es un placer hacerlo porque se ha tomado esto de la cultura, yo siempre digo que la cooperativa ha tomado la bandera de la cultura y de la educación como un servicio más y eso es importantísimo porque retribuye un tanto a la sociedad del cariño, el afecto y la credibilidad que tiene la sociedad en la cooperativa, viene retribuido a manos llenas en estos proyectos que dan tan buen resultado y que lo importantísimo solo es lo que deja en la sociedad, lo que deja en el adulto mayor, en el niño, en el joven que va a bailar, porque encuentra un lugar de contención, un lugar de desarrollo, un lugar de aprendizaje y eso es importantísimo. Yo creo que vamos marchando bien y eso es felicitaciones para el profesor, para las profesoras que están trabajando allí también porque tuvieron que sumarse profesores, porque ya con Ricardo solo, con Pía, con Claudio, ya no alcanzaba la cantidad de alumnos que tienen, entonces fueron sumándose docentes a este proyecto. Y eso habla bien del proyecto porque dice que está creciendo la gente que hace cuatro años que está y que no se fue y que se quedó, quiere decir que hay un lugar donde se siente cómodo, encontró su espacio. Y la alegría del baile, el motivo de encuentro, el ambiente familiar que se ha creado en torno de este taller, hace que persista en el tiempo y que todos tengan ganas de aprender. Y que con esfuerzo, porque si bien tienen el apoyo de nuestra institución, pero ellos quieren una ropita nueva y no están pidiéndole a la cooperativa el vestido nuevo o la bota. Ellos se ponen, hacen polladas, hacen pastelitos, hacen empanadas, lo que venga, juntan el dinero, se compran las telas. Una de las chicas que va ahí, que asiste a Folclore, es la que cose. Se ha formado también otra pequeña cooperativa dentro de la cooperativa. Y eso está bueno.